Doctora, escuche esto que dice esta chica a través de las redes sociales. ¿Qué dice? Ana, ¿cómo estás? Tengo una relación de cuatro años. Mi pareja no sabe que tengo su celular intervenido. Tengo acceso a todas las conversaciones que tiene en WhatsApp. Ya usted sabrá que he visto de todo. Si le explico, doctora, no tenemos tiempo. Tendríamos que sentarnos a tomarnos un café y se sorprendería. Pero lo que más me dolió, doctora, es que ahora estoy embarazada. Y le dijo a una de sus amiguitas que él estaba conmigo por un compromiso. Que realmente no me amaba y que no me quería. Él ha sido buen hombre y buen padre durante un tiempo. Pero después de ese momento, doctora, ya soy otra mujer con él. Necesito su consejo y saber cómo sobrellevar este tema. Sobrellevar. Y ella dice, porque sé, doctora, que al momento que él sepa que tengo intervenido el celular, habrá problemas. Pero me preocupa que ella quiera sobrellevar. Esto no es de sobrellevar, mi hija. Pero para nada. Y más que tú estás viendo conversaciones. Y debe de estar viendo videos, porque debe de haber videos. No, un café se tiene que tomar con ella. Imagínate. De todo. No, pero mira lo preocupante. Ella viendo todo eso, ya salió embarazada. ¿Para que tú entiendas? Porque debo decir algo. Y mucha gente dice, pero una loca sale embarazada. No, lo que pasa es que el miedo nos pone en una posición que nos aterramos a la pérdida. Entonces, cometemos muchísimas estupideces, muchísima locura entre esa cirugía plástica, entre esa ir a donde los brujos, entre esa salida embarazada. Es decir, la mujer cuando se entera de la infidelidad, muchas veces el miedo la lleva a cometer muchas estupideces. Ahora bien, mi niña, esto no es cuestión de sobrellevar. Imposible. Esto no es de que pasarle pañito tibio a una problemática que está. Es un volcán en ebullición. Entonces, fíjate cómo tú me dices, no, lo que más me duele es que él le dijo eso. Ahí hay más cosas más fuertes que tú has querido no entender. Mi recomendación, no siga viendo eso si tú no vas a hacer nada. No sigas viendo. Porque realmente, como yo le digo a muchas de mis pacientes, hombres como mujeres, si pusiste la aplicación o pusiste el detective, es porque tú vas a tomar decisiones. Porque en el momento en que él se entere que tú sabes, y tú seguiste ahí, los cuernos van a tañando, muchacha. Ahí no va a ser, no, él te la va a mudar al lado. Porque tú le estás diciendo con tus acciones que tú estás dispuesta a tolerarlo todo. Porque eso es lo que tú estás demostrando. Yo estoy dispuesta a todo, con tal de que él se quede conmigo.